Hay que respetar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, cesar la perfidia que significa trasplantar el paramilitarismo que tantas victimizaciones ha causado en Colombia. Como pueblos hermanos, tenemos que unirnos para que prevalezca la paz, cerrándole espacios a la crispación de los ánimos y al guerrerismo, haciendo que resplandezca el derecho de los pueblos por encima de todos aquellos que quieren mediante la guerra económica y todo tipo de conspiraciones desestabilizar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.